¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿No recordaba lo bien que mueres después de lucharte? ¿Y cómo se te eriza la piel? No podíamos estar separados uno y uno del otro. No podíamos dejar de besarnos y de acariciarnos. Porque cuando te veo me falta el aire y soy incapaz de sostenerme. Y si he engañado a los niños jugando a ser su padre, es porque en el fondo me sentía bien formando una familia contigo. Ope, cuando mamá y tú nos caséis... Y que en cuanto se descuide te voy a pedir que se case conmigo. ¿Bien? ¡Bien! Nos contarás más cuentos por las noches.